Desde hace varias semanas, una idea aterradora para la OTAN se ha metido en sus más oscuras pesadillas. ¿Qué pasaría si se agotan las municiones que toda la Alianza Atlántica está produciendo para tratar de frenar a la incontenible Rusia? El panorama está bastante claro. La OTAN convirtió el conflicto en Ucrania en un punto de honor para acorralar a Moscú. Pero el tiempo se agota y también las municiones. No todos los miembros de la Alianza están dispuestos a sacrificarse ante la incertidumbre de poder ganarle a los rusos. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande No es secreto que la OTAN se saltó hace mucho tiempo las líneas rojas acordadas con Rusia y movió sus tropas occidentales para cercar a Moscú. La denuncia del gobierno de la nación euroasiática se puede comprobar con la inclusión de territorios que le rodean hasta el punto de provocar la guerra con Ucrania. Una vez estalló el conflicto, y aunque Kiev no forma parte de la Alianza Atlántica, la OTAN decidió unilateralmente tomar partido para terminar de cercar a Rusia y consolidarse en Eurasia como la mayor fuerza militar, afectando los acuerdos previos. Los países miembros de la OTAN comenzaron a enviar armamento, municiones y artillería pesada a Ucrania. Pero la mala administración de estos recursos por parte del gobierno de Zelensky ha hecho que toda esta ayuda caiga en un pozo sin fondo. Pero el tiempo transcurrido desde el inicio del conflicto ha hecho que la OTAN comience a replantearse el seguir enviando estos insumos. Incluso, algunos de sus miembros dudan que sea una buena idea aportar sus escasas municiones para contener a Rusia. Hoy, los aliados están preocupados por la disminución de los fondos de guerra, justo cuando sus miembros buscan nuevos compromisos para acumular reservas de municiones y tropas a lo largo de la frontera con Rusia. James Townsend Jr., exfuncionario estadounidense para asuntos europeos y políticas de la OTAN, admitió que actualmente no hay una autoridad que organice la acumulación y envío de recursos a la zona en conflicto. Para el experto, en estos momentos existe el riesgo de que no todos los aliados de la OTAN cumplan sus promesas de contribuir a los nuevos planes de la organización, ya que muchos están preocupados por sus propias reservas de municiones. La OTAN debe convencer a varios de sus países miembros para que contribuyan con el envío de soldados, el entrenamiento de tropas, dotar una mejor infraestructura y aportar grandes cantidades de armas, equipos y municiones. Todas ellas tremendamente costosas. El tiempo es otro enemigo para que se produzca una solución temprana para la alianza. Para esta primavera, la OTAN tiene que presentar sus nuevos planes actualizados de defensa regional. Los líderes militares de la organización no tienen buenas noticias para sus jefes. Entre los datos que se han revelado, se conoce que la OTAN necesita unos 300.000 soldados en la región para que funcione el modelo que se está planteando, pero actualmente no tienen ni la mitad de ese personal. Expertos como Tausend consideran que la coordinación de estos esfuerzos ha sido un problema persistente en la alianza atlántica y que, en esta ocasión, se está complicando mucho más a medida que se prolonga el conflicto entre Rusia y Ucrania. Tanto Estados Unidos como sus aliados de la Unión Europea están haciendo planes para obtener armas rápidamente, pero el reabastecimiento de los recursos dilapidados por Kiev tomará mucho más tiempo, algo que también escasea en los predios de la OTAN. Stacey Petillon, directora del Programa de Defensa del Centro para una Nueva Seguridad Estadounidense, admitió que la alianza atlántica ha tenido que producir y acumular municiones a bajo precio, lo que considera inadecuado para conseguir sus objetivos. La funcionaria se quejó de que, en muchas ocasiones, los aliados de la OTAN confían en que Estados Unidos les solucione todos los problemas y aporte la mayor cantidad de recursos, lo que a la larga representa un problema para el gobierno estadounidense. Ante esta complicada realidad, el propio secretario general de la OTAN, James Stoltenberg, admitió que la tasa actual de consumo, en comparación con la tasa actual de producción de municiones de la Alianza Atlántica, no es sostenible. Para el verano de este año, los miembros de la OTAN tienen que reunirse en Lituania para evaluar todas estas estrategias para un futuro inmediato. De cara a esta cita, no hay todavía buenas expectativas de que se logren los objetivos a corto plazo. Bajo este escenario apremiante, para los aliados occidentales, la presión está recayendo en las empresas productoras de municiones y armamento, ya que el despilfarro de Ucrania hace que los recursos se agoten con mucha más velocidad a la que se producen. El pasado 13 de febrero, la OTAN reconoció que no está en capacidad de responder las municiones suministradas a Ucrania al ritmo necesario. En aquel momento, se contabilizó que el despilfarro ucraniano disparaba 10.000 proyectiles por día. Ya desde diciembre pasado, se preveía que las municiones no alcanzan según el ritmo de producción, por lo que las industrias de Francia, Estados Unidos, Alemania y Noruega, fueron presionadas para aumentar la fabricación. El mayor problema que se le ha presentado a la OTAN es que muchos de sus miembros no están aportando el 2% de su PIB en gastos de defensa que se acordó en 2014. No obstante, el secretario general de la Alianza ha pedido que este aporte sea un suelo y no un techo. Este será otro duro desafío para los aliados occidentales, ya que la crisis que ha golpeado a muchos de ellos y la inflación creciente en varias de sus economías individuales, evitará que algunos de ellos aporten lo que se necesita para asegurar los recursos. Además de las tensiones evidentes entre Rusia y la OTAN, la organización atlántica también se ha metido entre ceja y ceja que China representa una amenaza para ellos, por lo que en la cita de Lituania pedirán que se incremente el aporte del 2% para su gasto militar. Lejos de salir de muchos problemas financieros, militares y logísticos, la OTAN se está metiendo en varios más. Como siempre se suele decir, cuando se trata de conflictos bélicos, se sabe cuándo comienzan, pero nunca cómo y cuándo terminarán. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande